Mira como gira, que gira y gira Ventilador El techo tiene manchas, tal vez tiene sarampión Caracha pasa y me invita a conversar Me pregunta si es verdad el rumor de que el cangrejo llora para atrás Tu caracha, no te vayas, que el suelo es tan frío Y tus alas de barbón, barbón, barbón me dan calor Yo no te conozco a muchos cangrejos Nada te puedo asegurar Es difícil pensar cuando el celular no para de callar Y con la casa y así toda en placa del eco Se almorzó La sombra de unas voces Que ya no estaban y gemían de amor Cucaracha No te vayas Que el suelo está frío Y tus alas de barbón, 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 barbón Suelta mi guitarra, cucaracha y deja de cantar esta canción Que la gente habla mucha baja y van a decir que estoy deprimido ¿Por qué te habría de estar loco, cucaracha? Dime si te tengo a ti Patas pa' arriba a mi lado Buscando en el techo manchas que me hagan feliz Y tus alas de barbón, 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 Gracias por ver el video.